Vamos a caer juntos Tony. Mira, juntos. Marca tú, ¿dónde vamos a caer? ¿Dónde es? ¿Dónde es el bosque? Sí, pero no es que caemos en el bosque porque tú caes por un lado y yo por el otro. Vente, aquí vamos a caer. Justamente aquí. Mejor aquí. Si estás aquí, aquí. Hay gente por el cielo. Dale, dale, estoy detrás tuyo. En esta lo vamos a matar. Yo creo que sí. Tengo caer. Mira, hay un tipo allá. Hay dos escabronados. Vamos allá, vamos a matarlo. Ya, hombre, ya, hombre. Yo no tengo victoria. Mira, hay otro tipo acá afuera y tiene una escopeta. Yo voy a los puños. No, no, espérame, mejor. No, no, espérame, mejor. Ya lo tumbé. Muy bien. Este es mi equipo, puñeta. No, no, espérame, mejor. Vente, equipo. Te estoy viendo. Aquí ves que está. Vente, palo, que tengo aquí leche. Toma. Echarte, echarte un poco de leche. Toma este primero, para que entonces cuando te... ¿Dónde está? Yo te tiré un... ¿Dónde cayó? Para allá, carajo, pues. Papi, no tire las cosas. Darlas en la mano, brother. Vamos a este. Este voy a echarte de esto. Papi, ¿viste el Deadpool en temporada de Halloween? Sí, me gusta ese. Vente. Hay otra, hay otra aparata por aquí, me sale. Sale otro, me sale. Hay otro más por ahí. Yresido. Dale. 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 ¡Dżej! Vamos a allá abajo, que esto ha pasado lo más abajo. vamos a buscarlo, vente oh, oh, espérate vente yo la uso esa bien, tranquilo vamos por la cabeza de Wolverine, ya me tiene encojonado, yo soy Deadpool, que pasa pero espérame, que está muy lejos de mí dale, move on vente nos habrán matado bueno, que te salgan si los pasos, vamos a mirar, si no le damos, vamos a salir para atrás tranquilo, tengo hasta las 10 para jugar aquí ya hubo un Krikal no está corregido no está corregido mira, aquí, aquí ¿lo viste? está, veo pasos es el mismo es pero, da un brin, da un brin, da un brin ¿dónde está? da un brin, veo los pasos, da un brin, a mí también me salen quédate tú atrás que no vayan a ser de tipo ah, míralo ahí, pero anda se ha encojonado ¿viste eso? hey, peleando solo el cabrón peleando solo, papi, cogí un palo y lo hizo mierda pero espérate, Tony con estas pistolas yo no lo voy a poder matar no le zumba ¿quién le zumbó? yo chico te va a matar, te va a matar ah para ah 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 Coge, 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 Pablo, coge. Que esté cabrón. Coge, que se joda. Da la vuelta, cabrón. Es lo que tú tienes que hacer. No, no, hombre, y deja ver que se le quita el encojonamiento. Pablo, pero tienes que buscarme por acá atrás. Yo estoy por acá atrás, por la casita, cabrón. Y si me salvan, no pierdo las pistolas. Que tengo buenas pistolas. Da un break, da un break, que el tipo está aquí abajo. Va a matarte, va a matarte, va a matarte. ¿A mí no? Sí, está por ahí. A ver, no me mata, cabrón. Sí, a veces sí, da un break. Ya se tranquiliza un poco. Acho, Wolverine es el diablo, no sé el tipo de esta cabrón. Yo te he ido aquí mismo. No va a poder. Coge la de oro, coge la de oro y un par de cosas. No, hombre, espérate. Acho, con calma, cabrón, porque el tipo está ahí. Coge las vidas, cabrón, las vidas. No, no. No, pichealo, pichealo. No, voy a marcar de un defecto, lo vi la última vez. y la zona no va a joder, la misión y aquí no cayó prácticamente nadie él nos mató a los que le intentaron matar no está bien cabrón no está bien vamos para allá granada y cositas de fuego es lo que necesitamos ah no, el queda en la misión, si el sigue cogiendo para allá adentro el queda dentro la de oro toma la de oro, la de oro, yo te la odio ahora voy a cambiarla aquí yo lo paso toma, toma ahí te suelta la, esta no es la de oro ahí te suelta la de oro, ahí coge, hay mini esta con esta, esta escopeta cabrón, la que necesitamos es la automática que sale en Doom cabrón con esa este, vamos a ir caminando para allá voy a ir caminando para allá si ves la Fairy, esa tienes que contar las vidas que le quita ahora le quito 75 cabrón me di la cabeza, déjame balas cabrón porque no tengo nada hay balas, mira ya será amigo ahora encontrarlo de nuevo, donde carajo estará un buste que bajo esta metido en el agua esta bañando el cabrón es verdad cabrón, tío de puta tú me dices no, 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 yo voy a vamos al útil en esa casa en esa casa está nadando él está ahí, déjalo ahí déjalo tranquilo después que tú no le tires él no te va a hacer nada hay más gente tenemos más compañía hay más gente escóndete aquí vamos a meterle vienen por él tengo paso mira, aquí hay un tipo aquí tengo un tipo buena voy a cambiar voy a cambiar voy a correr voy a cambiar voy a correr voy a cambiar voy a correr voy a cambiar voy a cambiar voy a correr voy a cambiar los balos vienen por la tarjeta de ese tipo si? si, tienes que parar hasta aquí tranquilo que yo estoy bailando a Wolverine no me salen los pasos del otro tipo hermano, no hay caña de pescar y si pescáramos una pistola bueno los balos, aquí hay tipos bueno, ese es Wolverine yo creo ese es Wolverine ah mira, los flyers los flyers uno nada más coge yo le estoy acechando dale, espera por aquí viene un paquete azul por aquí ese paquete azul donde se supone que yo marqué donde está él vamos a tirarle olvídate porque se acaba el juego chico vamos a ver tío voy a tirarle los flyers voy en serio quiere vamos a coger el paquete si hay un paquete azul ese paquete azul tiene que tirarle una pistola mítica o algo vente cogemos para la casa cualquier cosa mira el paquete mira el paquete aquí mira el paquete aquí vamos a coger ese paquete el paquete el paquete voy a poner el paquete y vuelve allá le voy a tirarle le voy a tirarle papi no le tires no le tires que tengo algo bueno te estás tirando lo estoy matando lo estoy matando él está parado no me dejes en un sitio ni le tires tú ni le tires bueno ni te muevas que si se mueve ese lo bajé lo bajé no te muevas sigue tirándole sigue tirándole que se vive que tengo la escopeta tengo esta escopeta lo maté ya ok cogerte los poderes me da los poderes cabrón lo maté solo cabrón yo soy Deadpool grabate eso cabrón jejejeje grabatelo estoy grabándolo neta soy el verdadero Deadpool neta y que hay que hacer ahora con los poderes nada mata gente y si te matan generaste. Mira este, yo no había visto esto aquí. Dame, necesito este chill. Chill este, déjate aquí. ¿No tienes tú? No, no tengo. Mira aquí. Pero ya por lo menos tengo el skin, ¿verdad? Ya te dio el skin, ahora vamos a ver qué se supone que es. ¿Y qué es la otra misión? Nada, pues ahora te salen allí cuando yo te las leo. Toma, come el skin. Papi, ojalá que hubiera grabado todo, porque estaba cazando a Wolverine y se llamaría. No lo grabaste todo. Me graba, pero me graba como 5 minutos para atrás. Yo pienso que debió haber grabado casi todo. Coño, quedó cabrón. ¿Y que no puedo grabarlo aquí? ¿Cómo yo grabo? Dale al bolón de...